Alguien que ha tenido un accidente y se encuentra en estado vegetal, no pienses en términos de que ha muerto y que lo trajeron de vuelta, eso no es verdad. Es solo que puede haber ocurrido que la fuerza vital esté tan conmocionada, que está más proyectada hacia afuera que hacia adentro, tomando una decisión. Ser o no ser. No es una cuestión filosófica, es una cuestión práctica, de si el cuerpo está en condiciones de ser o no ser. Así que si elige estar, no es debido a los trabajos médicos, ellos pueden ayudar. Pueden ayudar, pero es la vida la que decide quedarse, porque el cuerpo sigue siendo habitable. Tal vez los trabajadores médicos hacen que el cuerpo sea un poco más hospedable de lo que hubiera sido sin su ayuda. Muy posible. Así que no murieron. Estaban en una condición de ser o no ser. Estaban más proyectados hacia afuera que hacia adentro. Incluso ahora, estás parcialmente proyectado hacia afuera, mayormente hacia adentro. En ese momento podría haber sido de manera que tú estuvieras proyectado mayormente hacia afuera y parcialmente hacia adentro. Incluso después de muertos. No todo ha desaparecido, si no lo sabías. Hemos hablado de esto varias veces. Hasta los 11 o 14 días, a un cadáver le crecen las uñas y el pelo y todo. Porque la vida se retira lentamente, no sale de un salto. Así que no puedes declarar muerto espiritualmente a alguien hasta 14 días después de la muerte médica. Así que, después de hacer este vaivén de ser o no ser durante algún tiempo, dijiste ser. Pero, el cuerpo solo es suficientemente habitable para estar en la cama. No lo suficiente para levantarse y caminar o hacer cualquier cosa. ¿Qué se espera que haga un hombre o una mujer? No estoy hablando de esto con desconsideración, pero quiero que lo veas como un tema, no como algo emocional. Porque, entonces no lo verás de la manera correcta. Entonces, si se llama esto vegetar, hay dos tipos de vegetación. Una de ellas es que solo el cuerpo se ha ido. Pero aún así, todo en la mente está activo. Esto puede dar lugar a mucho sufrimiento. Porque pueden ver, pueden oír, pueden oler, pueden entender, pero sin la habilidad para hacer nada. Hablar es lo último que tienen en mente. Quieren levantarse y caminar. No son capaces de responder. El cuerpo se ha vuelto inerte, pero la mente sigue activa. Hay otros tipos de estados en los que el cuerpo está en una condición razonablemente buena, pero la mente se ha vuelto inerte. por lo que el cuerpo no puede actuar. El cuerpo está en buenas condiciones. Si la mente estuviera activa, actuaría, pero la mente se ha ido. La estructura física que es necesaria para albergar la mente se ha ido. Algo está roto, por lo que la mente no encuentra alojamiento, así que no puede actuar. Pero los aspectos más sutiles de la mente siguen activos. Solo la mente con la que descifras, la mente con la que juzgas, la mente con la que eres capaz de distinguir. Eso se ha ido. Pero la otra mente que simplemente gira con memoria inconsciente, eso sigue ahí. Si eso no está ahí, el cuerpo no puede estar vivo. Así que si una persona reposa en un lugar durante mucho tiempo sin una mente discriminatoria, puede que poco a poco él se dé cuenta de esa rotación inconsciente de la memoria que está ocurriendo dentro de él, que está manteniendo todo en marcha, es muy posible. No he pasado suficiente tiempo con personas así una o dos veces cuando lo vi. Sentí que algo estaba sucediendo. Se supone que ellos no deben tener una mente, pero hay un montón de actividad sucediendo. Por lo tanto, la naturaleza inconsciente de la mente podría haber llegado a una especie de conciencia, porque la mente consciente es la mente distinguible, se ha ido. Entonces la otra parte puede llegar a ser aparente, la cual normalmente no es consciente para la mayoría de la gente. Así que puede que no haya sufrimiento activo, pero puede haber una especie de estado de desorientación que muchos seres humanos disfrutan mucho. Porque la gente quiere beber, porque quiere drogarse, porque quieren quedarse en la cama después de que haya salido el sol, es, ¿les gusta eso? ¿Y por qué quieren meditar? ¿Les gusta eso? Ya sabes, moverse entre el consciente y el inconsciente, el límite. Les gusta bailar en eso un poco. Así que el alcohol, las drogas, el sueño, el letargo, el exceso de comida, la sexualidad, todas estas cosas te dan ese poquito de estar en el límite de ni esto ni aquello. Así que en realidad, si su mente está simplemente, la mente discriminatoria está simplemente apagada, en realidad puede estar en un lugar muy bueno, solo pasando el rato, sin molestias, sin trabajo que hacer, sin nada, si mantienes su cuerpo cómodo, si te aseguras de que no tienen úlceras por presión y esto y lo otro, en realidad puede que estén en un espacio muy cómodo. El único que realmente sufre es el cuerpo que se ha convertido en un vegetal. La mente está completamente alerta y activa. Ahora, este sufrirá a menos que también llegue a la aceptación y se vuelva muy meditativo dentro de sí mismo. Si llega a tal cosa, puede convertirse en un lugar muy bueno para él, espiritualmente. Porque ahora, el problema de toda esta gente es, ahora todos son capaces de sentarse y meditar durante horas. Su único problema son sus malditas piernas y su espalda. Si no tuvieran esto, estarían sentados así durante días. No es así. Entonces, esos problemas han sido eliminados para él. No hay sensación en las piernas, no hay sensación en la espalda. Si llega a ello, que creo que lo harán. Si paso un poco de tiempo con ellos, te diría si han llegado o no. Si llegan a ello, puede ser muy productivo espiritualmente. Sin cuerpo, pero con una mente despierta. ¡Wow! es el sueño de un meditador. El cuerpo es el que te molesta, ¿no es así? Las fases iniciales, la mente es la tortura, pero una vez que lidias con ella, el único problema es, esto es lo único. No tenías un cuerpo, una mente alerta. Es algo muy bueno, pero muchos seres humanos pueden sufrirlo terriblemente porque toda su vida han estado siempre comparándose con otra persona. Alguien está caminando, ellos sufren. Alguien está hablando, ellos sufren. No pueden caminar, no pueden hablar, no pueden hacer lo que los otros hacen, así que sufrirán. Incluso ahora, cuando todo está bien, también la gente está sufriendo porque alguien tiene un millón que ellos no tienen, están sufriendo. Alguien tiene eso, ellos no lo tienen, están sufriendo. No es así. Así que ese mismo patrón puede continuar con ellos. Si salen de ese patrón, en realidad, puede ser un lugar realmente fantástico para estar, sin problemas corporales. La mente está totalmente alerta. Podríamos iniciarlos. No digo esto con ninguna desconsideración por su condición. Realmente, puede funcionar muy bien para él. Si no hay nada más que puedan hacer los profesionales médicos, les podría funcionar fenomenalmente. Simplemente acostados, con la mente constantemente alerta. Esto podría ser maravillas. Hablo en este sentido porque lo único que miro es que no importa lo que te pase en la vida, tienes que saber convertirlo en una ventaja, no en una desventaja. porque lo que te puede pasar no lo controlas al 100%, pero lo que haces de ello es 100% tuyo. No es así. Así que, si tal cosa ocurriera, hagamos un capital de eso también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!